que la gloria sea de Dios, tú te estás volviendo loco, donde nadie pensaba estamos aquí, estamos aquí activos, el cantador, el líder y hoy, en breve en tarima, acá lo que tú dices, apoyando, república dominicana, el alfa, vamos arriba hombre, mariachi está rompiendo ahora mismo, pero allá es el mío ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!